Poco más de una hora, este debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es un debate que organiza el Instituto Electoral Capitalino. Ahí ve usted a Miquel Arreola. Son, no me quiero quebraron, son siete, Enrique. Sí. Son siete, ¿verdad? Miquel Arreola, Alejandra Barrales, Claudia Sheinbaum, está la señora Purificación Carpinteiro, está el señor Marco Rascón y está la joven Mariana Boy del Partido Verde. Y la señora que es la candidata independiente, la candidata sin partido. Ah, que... No recuerdo el nombre. Yo tampoco. Y bueno, están en este formato de intercambios, de discusión. Ha habido algunos golpeteos ahí entre distintos candidatos, pero tu lectura, Luis Carlos, de esto. Yo creo que de la Ciudad de México dices, bueno, en la Ciudad de México, como van ahora las encuestas, es Claudia Sheinbaum en un primer lugar claro con 47% de votación, luego en un segundo lugar Alejandra Barrales con 20 y tantos, y luego Miquel Arreola subiendo. De acuerdo a la encuesta del financiero, ha subido 10 puntos la intención del voto por el PRI en la Ciudad de México. Eso es un triunfo bastante significativo para el PRI. Que no vaya a ganar Miquel no significa que esto no puede llamarse una campaña exitosa, porque eso significa que a lo mejor le acaba dando al candidato Meade cientos de miles de votos por esta labor. Yo creo que está haciendo una campaña interesante, confrontativa, con ideas. Es una persona que sabe mucho. Ahora, aquí yo creo que el gran tema es Alejandra Barrales. Alejandra Barrales se está cayendo, no ha resultado atractiva, y no descartemos que Miquel Arreola acabe en segundo lugar dentro de tres o cuatro semanas. No es probable. No hay que descartarlo, porque creo que Miquel es un buen candidato. Ahora bien, el tema ahora es el Senado, porque si Morena se posiciona tan fuerte... Por cierto, en la Ciudad de México la intención del voto por López Obrador ronda el 55-60%. La pregunta es quiénes van a entrar de candidatos a senadores y cómo va a configurarse. Y la Asamblea. Te faltó mencionar ahí que en nuestra última medición, Claudia Sheinbaum, que va de líder y de puntera, perdió cinco puntos, Enrique, de 52 a 47, ¿no es cierto? Sí, sí, perdió, porque tampoco su campaña de ella ha sido muy atractiva. Evidentemente se monta en la ola de López Obrador, que es imparable en la Ciudad de México y mantiene una distancia gigantesca. Más de 20 igual también. Pero 21 puntos. Pero realmente el fenómeno de esta campaña es Miquel Arreola. En algunas encuestas que son estrictamente telefónicas, la nuestra combinó una parte telefónica y otra parte domiciliaria, Miquel Arreola está incluso en segundo lugar. Creo que sobreestima, como siempre en las muestras telefónicas, un poco el segmento de clase media. Pero Miquel Arreola está haciendo una campaña arriesgada, muy arrojada, muy confrontativa, en contra de la autoridad, finalmente el PRI es oposición en la Ciudad de México y ha logrado verdaderamente de ser un desconocido, alguien por quien no se apostaba absolutamente nada hace algunos meses, ser realmente la revelación de lo que está pasando en la Ciudad de México. Y en el debate lo va a ganar, al menos los minutos que pude testimoniar el debate me pareció el candidato con el mejor desempeño, con las críticas más puntillosas, el que mejor está manejando sus tiempos. Realmente creo que toda una revelación. Este formato es interesante porque es distinto al presidencial, Luis Carlos. Es decir, aquí tienen una bolsa de tiempo que ellos van administrando y los moderadores les van diciendo cuánto les queda. Todos como que guardan una reserva para contestar cuando viene la crítica o el señalamiento y usarlo como contrarréplica. Algo interesante. El domingo tenemos debate y además va a ser un debate ahora reorganizado por la ausencia de Margarita. ¿Expectativas o pronósticos especiales de lo que vamos a ver el domingo? Bueno, primero es un formato Town Hall Meeting, en donde va a haber público sentado, 42 personas por segmentos de edad. Dos, en cada uno de los tres bloques que va a haber, la primera pregunta la hace el público. Una pregunta, el candidato responde y luego hay contrarréplicas y empieza el peloteo entre ellos. Tres, que haya una candidata menos, significa que hay más tiempo, hay más contraste, puede haber más ataque, lo va a haber, no hay duda de que eso. Cuarto, creo que el hecho de que hoy haya declinado Margarita le va a dar más energía al candidato Anaya. Quinto, yo creo que lo que está ocurriendo en NAFTA en estas horas y la posibilidad de que no llegue a buen puerto es un tema muy sensible, en donde claramente, pues al menos Mides es el que más entiende el tema, fue Canciller y puede mostrar una mayor soltura. Y yo creo que lo que va a hacer es, miren el escenario de riesgo en el que estamos viviendo por NAFTA, no podemos arriesgarnos a la improvisación. Eso es lo que creo que va a pasar. Yo creo que López Obrador va a acabar haciendo un desempeño de salvar, de salvar el momento. Y no es su, bueno, no solamente su formato y donde él se siente cómodo, pero además los temas tampoco son su fortaleza, porque todos son internacionales, son migración, el muro, el TLC, la relación con Estados Unidos, no es el sector donde él se siente más fuerte. Ya mostró en el primer debate cuál es la estrategia que va a usar. No creo que cambie, va a repetir frases, va a usar clichés, va a tratar de no responder ataques, salvo que lo tenga bien calculado y bien medido, y va a tratar de administrar la ventaja. Eso lo ha hecho ya desde hace algún tiempo y lo va a repetir en este domingo. Anaya es quien tiene probablemente más oportunidad, ya lo hemos visto desde el primer debate, pues por su propia personalidad, por la agilidad que tiene, por la presencia que tiene. Aún en un escenario, entiendo, Luis Carlos, que no van a estar fijos y no van a poder moverse. Es muy bueno para hacer esto Ricardo Anaya, tiene mucha práctica y tiene pericia para hacerlo. Y José Antonio Mí tiene la oportunidad también por el conocimiento, porque son temas que domina. El hecho de que no tengamos un acuerdo del tratado, creo que puede jugar un poco en contra de José Antonio Mí. También, más allá de este tema del riesgo y la necesidad de alguien que conozca, porque un acuerdo le hubiera significado un trofeo a esta administración y a la continuidad de esta administración. Muy bien, bueno, vamos a ver. Aprovecho para invitar a todos ustedes a que nos acompañen en la transmisión del domingo, la transmisión especial del financiero Bloomberg. Toda la cobertura del debate, un programa previo para ver cómo llegan al debate. Este enlace es hasta allá, esto será en Tijuana, en Baja California. Y justamente tú, Luis Carlos, estarás desde una sede universitaria con un foro de estudiantes, sosteniendo un diálogo con ellos a partir de lo que digan los candidatos. Sí, es un ejercicio que vamos a hacer en la universidad y que el financiero va a dar cobertura. Y yo creo que es importante, porque el sector millennial es un sector como alejado de la política. Muchas veces en estas meses de discusión no entendemos la lógica del segmento entre 19 y 29 años. Entonces, va a haber una charla con ellos antes del debate para ver qué opinan de la política, de los políticos. Y luego, al terminar, otra charla para ver qué opinan de lo que vieron. Y creo que esa es una vuelta de información para entender cómo piensa el votante joven. Estaremos enlazados contigo el domingo para ver, escuchar a los estudiantes y escuchar de viva voz tu impresión de lo que ellos piensan y reflexionan. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Leo. Muy buenas noches, don Enrique. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y gracias a ustedes por la gentileza de su atención. No se separe en EFE y por Adela a continuación. Buenas noches.